¿Qué es los políticos corruptos, ladrones, empeñan su tiempo, su mente en cómo mantener a los pueblos ignorantes? Hay dos cosas que hacen los políticos. Ladrones y corruptos y delincuentes y mediocres. Ellos nunca se preocupan por educar a sus pueblos, porque un pueblo educado es un pueblo que ellos no pueden manipular. Entonces, siempre quieren tener a ese pueblo como estúpido para poder pisarlo, un pueblo que no sea consciente. Y una cosa que hacen esos políticos es tratar de ensanchar la miseria de la gente. Al que es pobre materialmente, ellos tratan de convertirlo en pobre espiritualmente también, para entonces aprovecharse de la miseria y de la pobreza, que no es solamente material, sino humana de la gente. Eso fue lo que hizo el fin de semana el gobierno de Danilo Medina en diferentes puntos a través de las gobernaciones provinciales. Uno de esos que se documentó fue el gobernador Abraham Martínez, que quiero que ustedes vean las fotos. Ese señor es el gobernador de Ocoa y a él le tocó buscar a la gente pobre para burlarse de ellos y repartirles unas funditas. Yo a ese señor debería darle vergüenza, pero es que no tienen vergüenza, son unos desvergonzados. Porque decir y hacer lo que ese señor hizo en Ocoa, que lo hacen todos los políticos de Danilo Medina, todos los aláteres y seguidores de Danilo, es una cuestión que da asco, rabia. Y yo les puse la foto para que ustedes le vean la cara. Y ahora les voy a poner el video para que vean lo que ese señor hizo y cómo lo hizo. Doña, permiso. La mamá le mandó a ella. Allá, para allá. Dile que para allá. Doña, al paso. Al pasito, mira, al pasito. A ver, al presidente. Gracias, señor. Al pasito, al pasito. Déjeme con un poquito, me voy a echar algo ahí que no necesito. Diga, doña, siga. Es aquí. Pero no la meta ahí bajo una. Si mete bajo una en saco, no le doy otra. No, no, es que la gente se pone como cabello. Sí, por eso, llévese así público, porque vean que el gobierno está dando. Oye, ay, señor. Para que vean a la inmoralidad, dando comida. Sí, ya, no de acuerdo. Es así, eso lo que me tiene que hacer. No, 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 no. Habrá gracias. Gobernador, venga, un operativo más. O el apoyo del presidente. El presidente da comida, dando comida. ¡Joder, mamí, mire! Yo quiero que me haga más vaca. Oye, yo quiero que me haga más vaca. Julián. ¡Ay, que si ve damos dos, tres, entonces... Miren cómo están ellos, si le damos dos a tres no da para otro entonces, después le damos otra, después, después, después. Bueno, hay problemas con la tembladera, como me dice la gente en la calle, ¿y qué tembladera es que se le ha metido a eso, a ese canal me dicen? Que no se oye bien su programa, que yo la verdad que no sé qué es lo que pasa, que ese video está bien, no me digan que el video está mal, pero lo más, lo más vergonzoso es cuando ese señor, hay una señora que metió la funda amarilla, metió la funda que le dieron de Danilo en una fundita amarilla, y él coge la fundita amarilla y lo saca, le dice, sácala de ahí, póngala en la funda, que se vea que el presidente le dio eso. O sea, eso le dice a ustedes, señores, ¿qué tipo de gente que está gobernando este país? Mire, usted verá, mire lo que hace, que él coge, que la ponga en esa funda para que se vea que fue el presidente que se la, que se la dio, que es la funda que se vea. Eso es el dinero de Danilo Medina, ¿verá? El dinero de Danilo Medina que le está dando a esa gente. Opinará ese señor que es un irresponsable, ¿verá? Y un demagogo barato, que con el dinero del pueblo aprovecha la miseria de esa gente para hacer algo así. Claro, él es parte de un estilo y de una forma de gobernar un país. Ese es el presidente que nosotros nos gastamos, el mejor presidente del mundo, ¿verá? Que se burlan y abusa, porque eso es abusar y burlarse de un pueblo. Pobre. Vamos a una pausa y regresamos que tenemos mucho más.